Este video, más que un cuestionamiento o una crítica, es un llamado al mundo, a los cubanos, de adentro o de afuera, a que vean la situación crítica y desesperada en la cual nos vemos los cubanos, en este preciso instante con el tema del coronavirus. Pero, imagínense que en Cuba el coronavirus ahora mismo, y todo el mundo está pidiendo que la gente se encierre en sus casas. En Cuba el coronavirus ahora mismo, el estado no ha cerrado las fronteras, siguen estando turistas a Cuba. De hecho, los caminos por las calles no hay la misma cantidad de turistas de hace, de tiempos normales, pero hay turismo. Pero imagínense que todos los cubanos se encierren en la casa, por un minuto. Mira esto que nivel de desespero puede tener alguien que tenga conciencia de lo crítico que es este virus. Por ejemplo, en Cuba, si ahora mismo el 70% de la población cubana se encerrara dentro de la casa, el 70% de esa población cubana que es pobre, que no tiene dinero, no tiene 100 dólares primero que todo para pasar un mes en casa. El estado cubano, vamos a decir que pagaría el salario completo a toda la gente que se quede en la casa. Que sería de 500 pesos cubanos. 500 pesos cubanos, que cuando te pones a sacar cuenta, se te va en comida. No te alcanza realmente para la comida. No te alcanza realmente ni para comer en días normales. Dime tú en tiempos de coronavirus. Imagínate que la gente vaya a las tiendas a comprar comida para ese mes y no poder salir. Se colarza. En Cuba no se puede encontrar papel sanitario, en Cuba no se puede encontrar comida, en Cuba no se puede encontrar pollo, ni perrito. No se puede encontrar ninguna de esas comidas malas que en el mundo entero son malas. Es un minuto. Imagínense que esa gente con 500 pesos normalmente, quieren comprar comida. Obvíralo. No hay. No existe ni papel sanitario, ni comida. No existen nasobucos. No hay. No hay. Básicamente no hay. Imagínense que tú te encierres en tu casa un mes. Aquí no hay llamada de comida rápida, ni que tú por internet puedes pedir nada, ni que puedes entrar a la casa. No existe. Imagínense que el 70%, para no decir que el 90% o el 80% de la población cubana vive del invento. ¿Qué cosa es el invento? Que en el día a día tienes que buscarte por lo mínimo un dólar diario por el mercado negro, que el régimen permite para que tú tengas que constantemente estar pensando en buscarte un dólar, dos dólares diarios para comprarte un poco de picadillo para darle a tus hijos. Entonces, si ese día a día te lo quitan, estás muerto igual. Imagínense que un por ciento súper grande de la población que vive en total miseria, viven alrededor de como, pueden vivir una familia de 10, 12 miembros, en una casa tan pequeña como 5 o 10 metros cuadrados, o 12 metros cuadrados. Ahí pueden vivir alrededor de como 10 personas, o más niños chiquitos, grandes y demás. Ahí mismo se cocina, ahí mismo se va al baño, ahí mismo se va todo. Imagínate eso. Imagínate que... Nada, todos esos niños, todos esos niños que dejen de ir a la escuela, regresen a sus casas, y esos padres tienen que atenderlo. Entonces, ese coronavirus, como les decía, simplemente tenemos que apostar por la suerte, disculpen, tenemos que apostar por lo divino. Yo recuerdo hace como... un mes, o dos meses, había una... una sospecha que iba a haber un tsunami, y le pregunto a una vecina, mira, el tsunami ahora mismo preocupaba, el mundo entero con nosotros, que viene un tsunami y me decía, ¿y para dónde nos vamos a ir? En Miami, ¿ok? Pueden llevarte a otro lugar, pero ¿para dónde nos vamos a ir aquí? Si se te cae tu casa, tú prefieres vivir media hora, o dos horas, con mi intimidad, con tu espacio, a tener que ir para un asbergue. La gente prefiere eso, donde la intimidad y lo demás está roto. Entonces, el coronavirus, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Para dentro de las casas? ¿En serio? Entonces, nada, estamos perdidos, familia. Estamos en una situación humanitaria crítica, el régimen no tiene respuesta, nosotros tampoco tenemos respuesta. Entonces, la gente prefiere hacerse como el que no le preocupa el coronavirus, o pensar que normal, con ron, refresco y agua, se quita el coronavirus, a verdaderamente entrar en la verdadera tragedia, que es vivir en Cuba. Y esta pandemia simplemente lo que hace es demostrar que este sistema es un fallo total. El sistema médico, bueno, ok, la medicina en Cuba, para sacarte una muela en Cuba, tienes que demorarte meses. Para tú, que te atiendan, cualquier cosa, tienes que demorarte un mes, dos meses, quince días. Dime tú, ahora el coronavirus con todo colapsado, no hay para hacerte pruebas de sangre, porque no es reactivo y demás y demás. Entonces, estamos en una situación súper triste, familia. Pero bueno, vamos a ver quienes sobrevivimos al coronavirus, para seguir echando Cuba para adelante, sigo pensando en positivo. Cuba será libre, estamos conectados. ¡Suscríbete al canal!